...secretó el despido fulminante del director de la Autoridad de los Puertos, tras conocerse un elaborado plan para aumentar las tarifas aéreas en tres importantes aeropuertos para paliar el déficit de esa corporación. Bernardo Vázquez alegadamente no consultó la decisión que le costó el empleo, la cual justificó ante la reducción de ingresos atribuida a la quiebra de American Airlines. Luis Guardiola amplía. Las nuevas tarifas entrarían en vigor en octubre e impactarían a las aerolíneas que operan desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, así como el Mercedita de Ponce y el Rafael Hernández de Aguadilla. El alza de hasta un 80% en lo que Puertos le cobra a las empresas precipitó la salida de su director, Bernardo Vázquez. Le solicitamos la renuncia y la puso inmediatamente hoy, porque para trabajar en mi gobierno tiene que estar en línea con mi filosofía de gobierno. No es necesario ningún tipo de aumento de nada. El plan tenía que ser evaluado en vistas públicas y prometía un impacto en los precios de los boletos para miles de usuarios. Según el gobernador, Vázquez actuó por su cuenta. Sobre esta propuesta del exdirector de puertos, efectivo hoy, nunca lo habló ni con la Junta de Directores ni conmigo. El candidato del PPD a la gobernación acusó al gobernador de engañar al país, matando al mensajero. De repente en este gobierno, igual que al policía de Guaynabo, votan al que dice la verdad. El gobernador le estaba tomando el pelo a los puertorriqueños y decidió votarlo por decir la verdad, por desenmascarar al gobernador. Vázquez sostuvo en declaraciones a El Nuevo Día que el alza tarifaria se justifica ante el déficit fiscal provocado por la merma en rentas que pagaba American Airlines. Las tarifas se reducirán en el aeropuerto de Isla Verde cuando la empresa Aerostar comience a administrar la instalación pública. Pero en Aguadilla y Ponce se mantendría el alza, según Vázquez, porque estos deben ser autosuficientes. Para el candidato del PIB, el despido confirma sus presagios en torno a la APP. Así que el gobernador está despidiendo a la persona, pero no fue a falta de aviso. Tiene también su grado de responsabilidad al defender a capa y espada esta transacción. La subdirectora de Puerto, Zulma Pérez, asumirá la dirección en tanto la Junta nombra a un sustituto. Para Telenoticias, Edgar López y Luis Guardiola.